Según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante el primer trimestre de 2013 se ha ejercido 99.1% del presupuesto previsto en los ramos administrativos del gasto programable. Durante la presentación de la Estrategia de Contratación Pública, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que con ello se puede decir que se ha eliminado el subejercicio del gasto. En este sentido, y ante efectos económicos internacionales, es prioritario ejercer con eficacia el presupuesto público durante la segunda mitad del año. Tan sólo a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, el Gobierno de la República dedicará en 2013 365 mil 129 millones de pesos, es decir, más de mil millones de pesos diarios. En ese sentido, detalló que con la Estrategia de Contratación Pública, que contempla compras consolidadas, contratos marco, subastas en reversa y un mayor uso de las tecnologías de la información mediante licitaciones electrónicas, se refrenda al compromiso del Gobierno Federal de incrementar el impacto positivo en la economía de las compras gubernamentales. Con la Estrategia de Contratación Pública, dada a conocer este día, el Gobierno reafirma su compromiso de ser un actor económico responsable y serio. Peña Nieto informó que bajo estos esquemas de contratación se tiene prevista en breve la compra de medicamentos de patentes y material de curación para el sector salud, cuya inversión ascenderá a 85 mil millones de pesos. Asimismo, el presidente aprovechó para hacer un llamado a los diferentes actores políticos para que respeten la decisión ciudadana expresada en las urnas en los pasados comicios del fin de semana. Con información de Susana Cerezo, Notimex. S lembran Comandos sobre Recuerda Sane Cerezo, Notimo Q Picasso, Notimex. Sane Cerezo, Notimex.